Sí, en la totalidad de bloqueos con el resto de energía. Si no, más bien un masaje suave. Queda cantando como yo canto. Muy buenos días, señorita Gleidis. En este bellísimo espacio, al lado de un río tan bello, vamos a darles una limpia energética para liberar de todas las cargas de energía negativa, de esas que se carga en el trabajo, en el estudio, en las reuniones, muchas veces en el autobús, porque como se aglomera la gente, unos con ira o con mucha preocupación, otros hasta con un poco de envidia y todo eso, todas esas cosas, entonces son energías que van y vienen. Y nos cargamos día tras día. Eso nos trae pesadez, contagian también de ira o uno de la nada, contagian de pereza. Entonces hoy vamos a dar una limpia, pero antes de la limpia vamos a ver qué cantidad de energía negativa está en su cuerpo. Lo voy a hacer con el péndulo para saber cuánta energía tenemos que sacar. La manita izquierda. Tenemos una energía vital, una energía de luz, bueno, solamente para respirar y para vivir, porque estamos en un 70 y eso no nos ayuda para nada. Estamos casi en la totalidad de bloqueos con el resto de energía. ¿Ya? Vamos a ver energía negativa. Energía negativa tiene altísimo, mija. Esfuerza mucho para sonreír, esfuerza mucho para levantar sus proyectos diarios. Eso no está bien. Pero ahora va a ver con esta limpia cómo dejamos. Luego de la limpia suelo también a las personas medir otra vez para ver cómo queda. Entonces sí quiero que se fije bien, al menos usted y todos mis seguidores también, porque hoy sí voy a hacer ese trabajo de mover el péndulo. Esta es la energía de luz, esta es la energía vital. Que tenemos una descompensación bastante fuerte. ¿Ya? En lo negativo, una vez más medimos. Y es esto. Altísimo. Luego vamos a observar, luego de toda la limpia que vamos a hacer, a ver cómo nos indica el péndulo, cómo ha quedado su energía. ¿Ya? Vamos a limpiar a la bella señorita. Vamos a cargar bien. Estas piedritas son de onyx y ojo de tigre. Son cuarzos muy buenísimos para descargar energía. Entonces quiero que los sostenga todo el momento así. Encima de sus rodillas, ¿ya? Los pies no se crucen, mi reina, porque ahí cerramos puertas y ni entra ni sale nada. Vamos a utilizar las hierbitas que nuestra pachamamita nos ofrece. Vamos a rociar un poco de esencias fuertes que están mezcladas como para ayudar a las personas a sacar toda esa energía negativa. Pidiendo permiso al ángel guardián de la bella señorita para que nos dé el permiso de sacar toda la energía negativa y hasta se libere su bellísimo ángel guardián. Vamos a limpiar la zona de la cabeza muy delicadamente. Ya que es el centro energético espiritual, la conexión sagrada, entonces limpiamos muy suavemente la zona de la cabeza. ¿Zú, chul, chula, 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 chula. Justo que no me hubieraikes suavemente la temperatura de las orang tropas. ¿Lo hace mas que no hay tan LA sea negativa no hay otro lado? Mija, ¿qué mentre acabamos de salir con un parleague de las nar técnicas durante el tiempo? ¡Gracias! 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 Ponemos un poco más de esencia para limpiar bien ¡Gracias! 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 Una vez recogido toda la energía lo envolvemos y lo mandamos al río para que se lleve toda la energía negativa y Akumamita se encarga en purificar y transmutar toda esa energía ahora vamos a limpiar con el la sonajita con plumas símbolo de viento símbolo sagrado y vamos a encargar a Taita Guairita que todo se lleve bien lejos transmuten noticias buenas en proyectos en salud en amor y en éxito ¡Gracias! 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 lo podemos apreciar una energía muy linda. Sincronización Andrea Oroz Ahora lo hacemos por la parte de la espalda. Sincronización Andrea Oroz Hacemos por el lado derecho, por el lado izquierdo. Sincronización Andrea Oroz Muy bien. Hemos limpiado con el cuenco, hemos limpiado con las hierbitas. Ahora vamos a pegar una sopladita con agua florida, que es el remedio muy utilizado, una medicina muy buena, muy fuerte, muy utilizada por todo nuestro país, Ecuador. ¡Sincronización Andrea Oroz ¡Sincronización Andrea Oroz ¡Sincronización Andrea Oroz Colocar un poquito de aroma fuerte para aliviar, para limpiar toda esa energía que encontramos! Pasamos a recoger las piedras, ya que deben estar bien cargadas. Asentamos en la tierra para que se descargue, para que nuestra ayvam mamita descargue todo lo que está ahí cargado. Ahora pues vamos a dar un rico masaje con un aceite muy lindo para masaje, un aceite de rosas. ¡Sincronización Andrea Oroz ¡Sincronización Andrea Oroz ! Suspiraciones общаются Hart ¡Sincronización Andrea Oroz Tejo Me Me Tejo Ejes Mi Masajeamos, sacamos todo La pesadilla, toda esa carga Que a veces nos duele la cabeza Nos marea También se siente como que si la cabeza estuviera flotando Todo eso nos acarrea una energía negativa Absorbida tal vez por el día a día Masajeamos los oídos Ya que por parte de la audición De todo lo que uno se escucha De todo lo que uno se mal expresa a lo mejor O expresan mal al lado de uno Eso también nos causa daño Otro también que en nuestros oídos Hay puntos reflejos de nuestros intestinos incluso Entonces al dar masaje Al tocar esos puntos reflejos No solo aliviamos o no solo Pensamos que es solamente por hacer Sino también eso alivia los intestinos Acomoda la energía dentro de nosotros Hay puntos reflejos en los oídos En las manos También en los pies Por eso muchos de mis hermanos De mis hermanas Compañeras de trabajo De este bellísimo trabajo Los que hacen acupuntura Masaje Saben de donde tocar Desde donde Desde que punto aliviar su salud Entonces aquí vamos a aliviar mucho Ahora bajamos el cuello Aliviamos desde el cuello todo Descargamos Tocamos los hombros Masajeamos suavemente Para aliviar Para aliviar Para descargar Una energía No necesita Un masaje Muy brusco Sino mas bien Un masaje suave A ver si un poquito Lo damos la vuelta Como damos Para dar un masaje Muy lindo En la parte de la espalda Ya que aquí también Hay cargas Hay cimbrones ¿Qué es eso? Hora? Sí Por eso Ya que también Hay cimbrones En la parte de la espalda Un masaje Hora Hay cimbrones Un masaje Un masaje Falan Edes Es Un masaje Un masaje Un masaje De los másaje Un masaje Un masaje Un masaje De la oferta muy bien ahora vamos a dar una pequeña movida de cuello para así poder sacar todo ya a ver cerramos los ojitos nos quedamos concentradamente muy suave muy bien eso alivia relaja muy lindo parece que en un momento el cuello se nos va pero no es así al menos yo tengo ya la técnica, la práctica no pasa nada quedamos relajados ahora vamos a pegar una florecida a la señora muy bella señorita vamos a florecer comenzando mi bella señorita le florezco en la salud en el amor en el dinero en el éxito en los viajes y en todo que sea próspera en nombre del gran amor que así sea coja la florcita con las dos manitos apreciala apreciala vuela percibala muy bien vamos a cantar un sanjuano muy conocido de nuestro ecuador algo que se baila algo que se baila se disfruta algo que desde la música se repele a la tristeza cantando cantando como yo canto san juan san juan llorando como yo lloro mi soledad cantando como yo canto san juan san juan llorando como yo lloro mi soledad pobrecita mi huambrita que hará que hará sentadita en la playa solita está pobrecita mi huambrita que hará que hará sentadita en la playa solita está cantando como yo canto san juan san juan llorando como yo lloro mi soledad cantando como yo canto san juan san juan llorando como yo lloro mi soledad que todos los males se vayan en el agua en el río y la señorita se quede muy linda como les había ofrecido también medir al final al final la energía vamos a hacer si sostenga no más mira ahora vamos a comprobar para mis bellísimos seguidores también la energía de la bella señorita a ver como quedó ahora ahora si quedó en 100% esa es la energía ahora quedó muy muy liberada muy limpia vamos a ver en energía negativa el péndulo no mueve para ningún lado eso quiere decir que quedamos sin ningún tipo de energía negativa muy bien mi bella señorita gracias por todo gracias